España podría quedarse fuera del Mundial de Rusia 2018, y es que la FIFA envió un escrito a la Federación Española de Fútbol en la que advirtió que las injerencias de este gobierno para echar a su presidente Ángel María Villar podrían derivar en la suspensión como miembro de la FIFA y por consiguiente su expulsión de todas las competencias en las que participa bajo su organización. La intervención del Consejo Superior de Deportes proponiendo la repetición de las elecciones celebradas en mayo del año en curso, las cuales había ganado Villar, provocó tal reacción de la FIFA, ocupada como está en el asunto desde que la Comisión Superior de Deportes presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Administrativo del Deporte que dictó una sentencia favorable a la repetición de todo el proceso electoral, y que espera ahora la resolución del Consejo de Estado respecto a si deben o no celebrarse nuevas elecciones. Ante esta situación, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que está absolutamente convencido de que España va a ir al Mundial de Rusia y además lo va a ganar, y aclaró que el ministro de Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, no ha recibido ninguna carta de la FIFA que advierta de su posible exclusión por injerencia en las elecciones de la Federación.